Mi nombre es Marcela Valdear Rodríguez, mi hijo está desaparecido, mi hijo es Cosme Humberto Arracó Maldeas, desapareció el 5 de mayo en 2011, en Torre, en Coahuila. Él trabajaba y estudiaba, trabajaba en una tienda comercial de Sevillito, es un empacado voluntario de, bueno, va a ser cliente, empacar el mandado y ya la propina voluntaria. Se va a trabajar en la tienda comercial de City Club, de Torre, en Coahuila. Me había dicho, nos vemos en City Club, en Sobiana, perdón, Sobiana Oriente, a las 8 de la noche, me voy a ir a esa hora. Entonces, este, le marco más o menos a la hora que yo pensé, 7.50 más o menos. Me manda por un buzón, 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 buzón. Ya llego a Sobiana Oriente, porque ahí nos quedamos de ver, porque ahí trabajaba mi otro niño de Sevillito. Llego y le pregunto a mi mamá, ¿y Humberto? O sea, no lo he visto, mamá. Ya viene que no llegaba y no contestaba el teléfono. Fue cuando ya me empecé a embustiarme más. Fue las 10, las 11. Llego su papá y yo, ¿sabes qué? Iba a buscarme y yo fui en la avenida. Ya fue y dije, yo no me voy a ir aquí porque puede llegar en ese momento. Y se fue a buscarlo. Ni nada, ni nada. Toda la noche estuve marcando bien la policía, dando lata. Porque me decían ellos, no sé, se ha dado mucha lata, señor. Se debe de esperarse 72 horas. Pasaron al día siguiente y nada. Fuimos a buscarlo a varios lugares. Me mandaron los de la policía a Semejo. Me mandaron los de la policía a buscarlo. Fue el policía de esta etapa. Me mandaron los de la policía. Vaya a Semejo, vaya a los hospitales, vaya a... No ellos. Ajá, sí, me dijeron que ellos juegan. Y vaya a la Colón, ahí donde tienen a todos los detenidos. Los señores se metieron. Me dijeron, vaya allá a la Colón. Y sí, sí fui, entre las Semejo. Un cuerpo nada más, que había ahí una... Era de una señora grande. Llegamos a poner la denuncia. Y la licenciada me dice, ¿Ahorita va a aparecer? No se preocupe, la mujer anda con la novia. Y yo digo, es que él no tiene novia. Ay, señora, no conocemos mucho a nuestros hijos. Recuerde, nuestros hijos son los fracasos. Nada. Nada. No, pues nada. No, me dijeron, ahorita esperaba, señora. Espera y espera. Todavía seguía buscándolo a los alrededores de Soliana. Yo sola iba a dar vueltas, a ver si lo miraba o lo encontraba. No, nunca lo encontré. Fue cuando ya me arrime a llevarle. Fue cuando ya me empezaron a hacer ya más caso, a moverse los MPs. Pues Leonardo ahorita tiene 19 años. María Luisa, 15 años. Cuando desaparece Cosme, la niña se me puso un hermano. Tuve muchos problemas de salud. No comía, extrañaba a su hermano. O sea, que donde estaba ella siempre preguntaba a todo lo que era mi hermano y mi hermano. ¿Dónde está mi hermana? Me bajó mucho en la escuela. Me bajó mucho el rendimiento. Su reacción de ellos es de desesperación, de frustración, de que no se encuentran nada. Estaba Leonardo y María Luisa. Y le dice a Leonardo a María Luisa. Le dice, oye, si me van a seguir, yo le voy a pasar algo. ¿Qué vamos a hacer? Le dice a María Luisa, ¿no? Y Leonardo le dice, pues echarle ganas. Seguir adelante y buscar a mi hermano. Leonardo ha agarrado mucho temor. Agarra mucho temor. Le da miedo salir a la calle. Ver a los de fuerza de comida le da mucho favor. En lo que antes eran los gatos. Le da mucho favor mirarlos. Se agarra temblando. Porque me ha dicho, mamá, tengo miedo que tal me lleven a mí. Le dice su temor de él. Pues hasta ahorita no me han ayudado en nada. ¿No les han dado una beca de escuela? ¿No les han dado una beca de escuela? ¿No les han dado una beca cada tres meses? Para la escuela, nada más. ¿De cuánto es la beca? De cuatro mil pesos cada tres meses. ¿A cada uno? No, por los dos. A raíz de todo esto, también, pues, nos separamos y mi esposo. Yo soy la que tengo que solventar los gastos de mis niños. De hecho, Cosme se sentía responsable de ayudarme. Porque, pues, no había otra sustento económico que tuviéramos nosotros mismos. Perdí mi trabajo por ver también la situación. Porque decían que te haya mucho permiso para venir. Y como en la tienda donde trabajaba, sábados y domingo no se puede descansar. Y son los más días que necesitaba yo para salir a reuniones, a búsquedas y a las audiencias. Y por eso es que me dijeron que esclarecer todo esto. Que sea la verdad. Que no me mientan sobre nada. Esa cuestión de mí. Con eso, ya, ya quiero saber cómo está. Son seis años de nosotros, no hay ni. Pues, lo que yo les diría es que, que sean más conscientes de todo esto. Que se desigualicen. De todo esto que está pasando. Porque es real lo que está pasando. Hay muchas desapariciones. Y lo peor recaso en niños.